Una de las señas de identidad de Cartagena es nuestro esfuerzo por mantener y preservar nuestras tradiciones y una de las más arraigadas de nuestro país es la representación del don Juan Tenorio en la víspera del Día de Todos los Santos y así es desde su estreno en 1845. Así, un año más, hacemos honor a esta tradición de la mano de la compañía Ditirambo Espectáculos que devolverá la vida a este impredecedero texto de Zorrilla y ofrecerá a los cartageneros y cartageneras la posibilidad y la oportunidad de ver una versión muy especial centrada en el personaje femenino, doña Inés, del alma mía. Una particular versión que ha conservado su carácter clásico pero a la que Ditirambo ha dotado de elementos novedosos y ese acercamiento al público, donde los personajes se mezclan con el espectador. Basada en ese mito romántico de Zorrilla, la representación a la que se le ha realizado una dramaturgia especial da vida a su escultor, que desde un primer plano, al lado del espectador, lo hace partícipe de la acción y le cuenta su visión de los hechos acaecidos en aquella Sevilla del siglo XVI. En escena cobrarán vida las inolvidables voces de doña Inés, don Juan, don Luis Mejía, doña Brígida y todos sobrepasarán sus lápidas mortuorias bajo la luz de la luna en dos pases para llenar cartagena de tradición. Los próximos días 30 y 31 de este mes y por eso quiero agradecer a Ditirambo el esfuerzo por ofrecer cada año un espectáculo aún mejor que el anterior. Por el maravilloso vestuario que elabora la Ligómez con profesionalidad y buscando el detalle y el respeto a la época y además con mucho cariño. El magnífico decorado y sobre todo por adaptarlo a dos espacios tan diferentes como son la Real Sociedad Económica de Amigos del País que será en esa fachada, en esa entrada y el otro espacio, el Jardín del Museo Arqueológico. No puedo terminar sin recordar también que el Teatro Circo Apolo del Algar ha programado otra versión clásica del Tenorio que pondrán en escena la Compañía Teatral Regional de Amigos del Tenorio y que será el próximo viernes 4 de noviembre. Muchas gracias David, a la Concejalía de Cultura, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País a Cartagena por hacernos posible algo que creemos profundamente que es la tradición la tradición, nuestros ancestros, algo que es tan clásico como el Don Juan y que en todo el territorio nacional tiene tantísima importancia pues nos da la oportunidad de hacerlo en nuestra ciudad a la cual queremos tanto. Cuando decidimos hacerlo por primera vez íbamos a hacer una ruta teatralizada como nos caracteriza desde hace 25 años en esta ciudad pero nuestra sorpresa fue que se apuntaron 400 personas en el primer año que lo realizamos, era imposible entonces decidimos cada año hacerlo en un sitio especial. Este año repetimos, repetimos los dos lugares que el año pasado ya lo hicieron mágico como era el Museo Arqueológico y como es la fachada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País que lo que sí que es verdad es que se convirtió en algo en los dos sitios espectaculares sobre todo por asistencia de público, aún y cuando todavía había restricciones todavía estaban sonando esas campanas y sin embargo ahí estábamos como debía ser. Esperamos poder continuar durante muchos años, aunque yo ya voy siendo más comendador que Don Luis Mejía y desde aquí también quiero tener un amable recuerdo e invitar a todo el mundo que no solamente, por supuesto, vengan a vernos que nos van a encontrar en la calle, o sea, no hace falta que se desvíe mucho pero también en el Algar va a tener una obra maravillosa de mano de la compañía de Amigos del Tenorio que la dirige Elvira, mi querida amiga Elvira que además el lunes actúo yo como Don Luis Mejía con ella en Murcia porque me lo ha pedido, que siempre me mete en una encerrona y este año lo ha hecho y que sí es verdad que quien quiera disfrutar del Tenorio puede ir a las dos porque se va a encontrar dos cosas completamente distintas la nuestra está creada para precisamente el espacio al que va, que es la calle como nos caracteriza desde hace muchísimos años la de ellos es una obra de teatro clásica con sus horas de duración como tiene que ser la nuestra es mucho más amable, dura una hora y veinte aproximadamente, una hora y veinticinco ¡Gracias!